Bueno chicos, como ya he dicho, estamos con los artistas independientes que le meten durísimo, ¿vale? Hoy estamos con Bratz Inquebrantable, ¿vale? El tema creo que se llama Bratz, el artista inquebrantable, creo, ¿eh? Creo que sí, ¿vale? Pero bueno, vale, vale, que eso tiene copyright, Fiji Music Instrumental, de reggaeton 2021, travesuras, ozona, Mike Towers, type beat, Fiji... Vale, muy bien, me encanta, ¿no? Eh, nada señores, ya sabéis, dejarle like a hacer un vídeo, suscribiros, activar la campana, seguirme en Instagram, arroba, edukin, tenéis el link del temita abajo en la descripción y en un comentario fijado Eh, tiene 27 likes, 209, 209 visitas, bueno, con que llegue, yo que sé, a 60 likes, ¿vale? Yo, mira, de verdad, os como la pichula, ¿vale? Vamos a hablar, señores, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué es esto, señores ¡Ojo! Ella es mía nada más, tranquilo, brother Eh, te la dejamos toda para ti, ¿vale? Tranquilo, no te enfades Dios, Dios Incluso me ha asustado, incluso creo que me he cagado, eh, en los pantalones, ¿vale? Eh, no he esperado por nada de esta voz, eh Ella es una Barbie Ella es una Brax De día usa Adidas y en la noche hay for one Se pone el peto Calvin y se roba la mirada El gym viene ajustado, ella anda arrebatada Mi lena da el caserío Sale pa' la calle con los víos Dende muy pequeña que ella anda con bandío Siempre andas pendiente si zapean los tíos El iPhone X activado por si llega el lío Cuando yo te veo digo, mami, que estás joya Hasta me confundo y quiero ponerte argolla Puedo ser tu pasty y también tu Coyac Si alguien te molesta, yo soy Oscar de la Olla Traje coñac y también un poco de whisky Ese que te pone como Monica Lewinsky Por lo grafica, dale, hazme una striptease Pitty, pitty con un poco de low kiss Creepy, crepina Ni ahí con ese vapor, solo calidad Tiene buen olfato Es vegana y come bajo carbohidrato Pero come carne siempre calato Es vegana, eh El estrebillo es muy bueno, muy bueno Se pone el peto Calvin y se roba la mira El gym bien ajustado y la pestaña delineada Ella no es una Barbie, ella es una drag De día usa Adidas y en la noche I for One Se pone el peto Calvin y se roba la mira El gym bien ajustado, ella anda arrebatada Fuma Mary Jane y le gusta el Philly Plain Cuando vemos Netflix nunca pone play Me quita el Calvin Klein, no respetan a la ley Pero en la camita siempre hacemos shake, shake En la discótica tiene beca Pa' moverlo seca Siempre ella beca La cartera es sueca Fina la muñeca Siempre anda joya Me hace recordar mucho a... A Jonah Capacio, ¿no? Esos... ¿Eh? ¿Sabes? Como que le falta el aire Como que tiene la voz muy... Parece que está susurrando, ¿no? Ella no es una Barbie No sé, me suena mucho a Jonah Capacio, la verdad Me recuerda No es que me suene Me recuerda mucho Otra mina feca Epa Ella quiere bella Que hoy yo le doy mamarre Sabe que en la cama Yo soy el que la agarre Siempre que se sube Me dice ella agarre Y se arrebata Fumando un McVapper Sabe Que conmigo ya no hay gravity Haciéndolo así Escuchando Dakiti Es que yo te quiero a ti Totality Vámonos a Caribe Yo pongo el VIP Ella no es una Barbie Ella es una brat De día usa Dila Y en la noche I for one Se pone el peto Calvin Y se roba la mirada El gym viene a... El servicio es pegadizo de... De cojones Es... Es... Que se me va a quedar pegado todo el día Ella no es una Barbie Ella es una brat De día usa Dila Y en la noche I for one Se pone el peto Calvin Y se roba la mirada El gym viene ajustado Ella anda a arrebatar Y ahora que te veo sola Daría todo por uno Nada Tu y yo lo hacemos piola Deja hacerte mi polola Y ahora que te veo sola Daría todo por uno Tu y yo lo hacemos piola Deja hacerte mi polola Ey Bastante bien, eh Bastante bueno Bastante bueno Bastante bueno Se llama mi like, la verdad Señores Espero que les haya gustado la reacción Si así dejar vuestro likeazo Ya sabéis Ir a apoyar al chiquillo Que le... La verdad Le mete Las cosas como son Le mete No sé si cuántos temas tendrá este chico Pero bueno Creo que tres O no sé la verdad Pero... Ojo, eh Tiene calidad Espero que os haya gustado Dejarle like, suscribiros Se activar la campana Seguirme en Instagram ArrobaDukid Y eso es todo señores Mi nombre es Edu Nos vemos en la próxima Peace Peace